Teníamos las manos al comienzo del partido que pudimos tener la mejor ocasión en el primer tiempo al principio y con los remates de arriba, así que creo que el desgaste estuvo hoy y nada de eso es lo que estaba pidiendo y bueno, tratar de mejorar eso y tratar de sacar la ventaja de la expresión partida. A trabajar pensando en estudiantes, ¿eh? Claro, a pensar en estudiantes, como todos somos buenos partidos en partida, ahora se ven estudiantes de local, así que a trabajar el doble para poder recuperar esto.